DJ Fabio Triana los invito a que den like o me gusta que compartan este material y que comenten cualquier cosita bueno, entonces ya estamos aquí en nuestro Virtual DJ nos vamos a la sección del navegador del Browse aquí donde dice música en línea entonces vamos a minimizar acá y vamos a ampliar acá con el signo más aquí nos van a aparecer todos los servicios en línea con los cuales cuenta Virtual DJ Soporte entonces encontramos como hemos visto en otros videos un DJ Pool que los administra directamente Virtual DJ pueden hacer la suscripción en la página de Virtual DJ también hay uno de video y hay uno de karaoke entonces pueden hacer sus suscripciones en la página de Virtual DJ después tenemos a Deezer que es la que vamos a manejar también tenemos SoundCloud para las personas que utilicen SoundCloud de paga no gratis les recuerdo que todo esto son suscripciones para poder realizar el enlace también hay un enlace de BitPort de BitSource de Tindal y pues nada más por el momento y una carpeta de caché fuera de línea que más adelante pues explicaremos bien su funcionamiento ok voy a intentar en el transcurso de todos estos meses pues ir desglosando cada una de estas tiendas y mirando el contenido y si es muy útil para nosotros los DJ latinos o DJ de habla hispana aquí simplemente podemos enlazar nuestro Deezer de dos formas el primero es dando clic derecho y le vamos a decir ingresar o ocultar si no queremos ver esta carpeta entonces le damos aquí en ingresar o también como ustedes ven aquí en esta parte dice de clic aquí para ingresar a su cuenta damos clic se nos va a abrir un navegador el que tengan predeterminado en mi caso tengo pues Google Chrome y nos va a entrar a la página de Deezer como ustedes pueden ver aquí en la parte superior dice conéctate para poder utilizar la cuenta de Deezer con Virtual DJ aquí pues vamos a ingresar nuestros datos de usuario de Deezer no los de Virtual DJ tienen que ser los datos de Deezer entonces voy a colocar acá mi usuario ok y la contraseña fíjense que aquí pues me presentó la opción de ingresar por correo pero si nosotros tenemos la opción de ingresar por número telefónico pues le damos clic aquí en inserción con número telefónico listo dependiendo de como tengamos configurada nuestra cuenta en Deezer vamos a darle iniciar sesión y él automáticamente nos convalida dice Fabio Trena en la aplicación Virtual DJ solicita la autorización para efectuar las siguientes acciones acceder y le damos acá en esta opción aceptar listo esto es lo que le vamos a autorizar para que Virtual DJ pueda gestionar pueda ingresar a la cuenta de Deezer y hacer todo esto entonces acceder a mis datos básicos incluir el apellido y el nombre acceder a mis datos en cualquier momento gestionar mi cuenta añadir editar una playlist añadir una canción cambiar cambiar el orden de las canciones derechos de eliminación autorización aplicación playlist artista favoritos álbumes bueno esto es lo que Virtual DJ va a hacer con con la cuenta de Deezer vamos a darle aceptar y listo eso es todo lo que tenemos que hacer ahora nos venimos aquí a nuestro Virtual DJ y ya se nos crearon unas subcarpetas pero el enlace ya está hecho algo importante que tenemos que hacer luego de esto es venir aquí en la barra de búsqueda hay un botoncito de menú y decirle opciones para catálogo en línea entonces le vamos a decir que buscar catálogo en Deezer listo verificamos de que haya quedado seleccionado ok y de esta forma ya nos va a buscar música en Deezer aquí también en la parte inferior se ha configurado para que solo usar el catálogo en línea cuando falle la búsqueda local o sea cuando no lo tengamos en nuestros discos duros ya sea en el interno o si tenemos conectado un disco duro USB al equipo entonces busque el catálogo en línea pero pues vamos a hacer la prueba entonces lo desmarqué para que siempre busque el catálogo en línea ok y vamos a hacer una búsqueda de ejemplo Maluma Maluma y él empieza a buscar como ustedes pueden ver aquí este iconito representa que es una canción que está en línea entonces vamos a colocar ejemplo de esta y automáticamente se empieza a descargar tengan en cuenta lo siguiente toda esta música en línea pues no tiene o la mayoría no tienen los metadatos de los VPN pero cuando se descarga automáticamente Virtual DJ hace el análisis muchas veces pues este análisis va a quedar un poquito errado si estamos pues buscando música viejita pero la música que tenga un buen beat la va a detectar muy bien y así se escucha y ya tenemos toda la música cargada la verdad que de que tengamos un buen internet no va a molestar mucho la calidad es excelente y ya tenemos nuestro deezer conectado a nuestro Virtual DJ y tenemos una biblioteca de más de 50 millones de canciones creo que es lo que lo que tiene deezer en su base de datos más adelante pues veremos algunos truquitos con deezer para poder optimizar y mejorar todavía más nuestro funcionamiento con Virtual DJ no olviden dar me gusta comentar que tal les pareció el video y compartir para que más gente llegue a este canal de YouTube bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye chau